En México, los daños por el sismo de magnitud 7.4 registrado el pasado martes aumentaron al contabilizarse 30.000 viviendas afectadas en el estado de Guerrero. Según el gobernador del estado, 800 casas quedaron destruidas. Por su parte, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, confirmó los daños en las viviendas de Guerrero y Oaxaca e informó que hay varios derrumbes en carreteras que comunican a la zona de Acapulco, sin embargo, descartó el peligro de tsunami. El Servicio Sismológico de México registró hasta el momento 56 réplicas de magnitud 4.5 en la región.